Están todos en la escuela. Los niños comienzan a hacer mucho ruido. Están muy disparatados. Comienzan a gritar. ¡Buenos timbres! Los niños se van a casa, con los coches y las motos. A la mañana siguiente se van al sol. Se sienten los pájaros. Se sienten los perros. Se oyeron las cabras. Se oyeron los monos. Se oyeron los caballos. Se oyeron los lobos. Se oyeron las rocas.